y por esto es que al carajito le gusta fortnite yo bajando un viaje yo soy seguro que alguien se le ocurre decir ya no están disparando yo yo ni siquiera tengo una piedra en la mano espérate ah pues yo creía pues me está diciendo agárate de ahí como una manera muy rara digo yo hay niños mirando esta vaina ellos están matando a ella ahí a mí me están disparando míralo allá míralo allá puntería si hay poño puntería si hay puntería si hay anda diache gasolina también aquí nada más falta que abran el portíbulo y ya ay te fuiste demóntate demóntate desgraciadito recarga recarga no tengo bala no tengo bala coge de la otra coge de la otra qué pasó ahora yo repitiendo esto ven 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 que tú eres rambo ven ven que tú eres rambo puntería si hay carajo puntería me dieron a mí la puntería o sea tú no mames estaré viviendo a mí si vamos a perder no nada loco eso es lo único que tengo no están disparando no sé de dónde mírala allá mírala allá ven que puntería si hay caramba y voy para allá voy para allá pero es que no entiende puntería si hay ya mira ya ven yo no sé si eres agente algún bot si eso es agente eso es agente voy para allá el diache pero el diache pero diache pero toma coño mierda mira gente aquí mira gente aquí mira gente aquí para el otro lado me están dando aquí tengo gente conmigo qué fue qué fue yo voy a subir para arriba a ver que lo que es porque señor ya no vemos el lobby pero ya me voy a llamar a mirar mira diablo de maratela piedra ay papá dios ay dios mío la vaina noción de la 12 porque que te tire no no tienes que trabajar mi madre que tú no estás trabajando en la acción de la 12 porque no quieres m yeh soy no, 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 no ay dios qué suculento Hay gente aquí. ¡Mira Kakashi! ¡Aquí vivo! ¡Kakashi! ¡Ah, no! ¡Ven! ¡Estamos aquí! ¡Ah, pues el que era ya que es, el que era ya que es! Es como que me vio ahí nervioso, como que yo no sabía que hacer por un segundo. Dije, ¡ah, ja, ja! ¡Este pendejito! Ya, yo te ronqué y se me va a dar. No te das cuenta, no, yo tengo la voz como que va a estar. ¿La voz como que? Maltratar. ¿Mama qué? La voz dañada en la persona. ¡Oh, dañada, dañada! Dios mío, Rony, te falta lo mismo. No, 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 no. Tú sabes lo que tú dijiste. No vengas ahora con ese tigreaje. Es horrible, estamos en el terreno, Rony. No me hagas el daje. Ah, ok. No te lo puedo decir en público. Te lo digo en privado, entonces. No, no, yo entiendo. Usted coge su juego en serio, tranquilo. Yo no voy a dañarle su juego hablando mierda ni pararte. Había una vez, Pepito. No, yo no he dicho nada. Eh, yo estoy callado. ¿Qué es esto? Una goma. Me va a echar esa vaina. Este juego no hayas que hacer. Este juego no hayas que hacer. Este juego no hayas que hacer. No, el tigre sabe de eso. Y como tú, ¿y cómo le salió natural a él? Es mentira. Como que el diablo. Pero te salió como muy natural eso. Es mentira. De una vez. Rápido. Como que... Como que sabe ya. Como que la tienes ready ya. Vamos a montar ya que el tigre no mata las horas. ¡Mira, mira! ¡Mira gente ya! ¡Mira gente ya! ¡Mira gente! ¡Mira gente de este lado! ¡Saca la pistola desgraciado! Y deja de estar... Oye, oye, oye. ¡Están aquí! ¡Están matando! ¡Oh, s**t! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡Dipara! ¡Dispara! ¡Dispara! Gracias a quien sea que me robó el kill. ¡No fui yo! ¡Yo no fui! Oye, oye. ¿Dónde estás? ¿Dónde están aquí? Ven,ven,ven. Cero ñoñería, señor ñoñería. Unos momentos después. No entres, no entres, que esto esta full de gente, espérate, dale para traer y para arriba, dale para traer y para arriba Yo le dije que le dieron para traer y para arriba, que esto estaba ácido ¿Dónde está el otro muchacho? ¿Estamos esto de los dos? Ay papá Dios, ay papá Dios, mete tu mano Mierda, coño, pero quítame este maldito juego No joda a nadie Oh, sí, a la zona Yo recuerdo que el guineo era verde No, y tiene un flow arriba, un maldito swag que tiene ese guineo Está bueno, me están contagiando la risa porque hay uno que se está riendo como una gallina ahí Oye, oye, ¿está trabajando? Una gallina Ay, coño Ay, señores, yo así Está serio la vaina No, no me gusta porque yo no puedo ver de noche Papá Dios, mándame el sol Diablo, míralo ahí No, no, Dios me quiere Dios me quiere Dios me quiere Nada más digo yo, mándame el sol Míralo ahí Toma, Ronnie Gana Ay Papá Dios, mándame mil dólares Aquí no hay remesas Rápidísimo Anda el diache ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Má, que má, que má Que yo no sé Yo no me Ok, voy para allá Voy para allá, tranquilo Aguanta, Shadow Voy contigo, voy contigo Aguanta, Shadow No, él no me necesita El diache, diache El diache Por aquí hay gente también Familia Somos la familia No hay nada más fuerte Que la familia Muchacho, aquí no más falta Toretto ¡Ey! Bueno, muchacho No, que Toretto Aquí saltó un calvo, ella Diablo, ese silencio Y ese maldito silencio Se cayó todo el mundo ¿Y qué fue? ¿Qué pasó ahora mismo? Dijeron que es calvo Y que es igual ¡Ey, diablo! Ah, pero es un bote ¿Es un bote o qué? Bueno, quiero Ah, no, es un jefe Es un jefe Porque tiene que aguantar Tiro, coño Aquí, donde yo estoy Donde yo estoy Ven Ven, ven Va a tocar Pero tú no sabes Conchale, jodido mouse Hay una gente aquí Miren, hay gente aquí Vamos allá Vamos allá Coytale, toda la pistola Descargada Descargada Ah, pero no muere No muere ¿Dónde está? Ay, míralo aquí Pero Dios mío Coytale Y que es esto Ponte la pistola Cambio una pistola Sale a cagar Me pongo la otra Sale a cagar Mierda Mierda Míralo ahí Ah, pero es a mí Que me están disparando Espérate, pero no Que yo hay que pedir muerte Coño Oye, yo ando desarmado todavía Ya, ven Ey, pero ¿me puede uno Venir a ayudar? Por favor Porque yo estoy desarmado No, no, no Pero Vamos allá Vamos allá Más allá Mira, mira, ahí Espérate, espérate Espérate, que cudo del VIH ¿Cómo hacen ustedes? Voy para allá Más limpa de paso también Ah, no Dime, tolete Que lo escudo Mira para lo tuyo Ah, yo tengo aquí ¿Qué pasó? No me deja usarlo Porque ya estoy Tú sabes Sí Ya yo no puedo agarrar chiquito Oye, pero que suculento Cojala ahí Sigan ahí Hablando de vaina Sigan ahí Sigan ahí No, bro Voy a tocar a batre No sé Ustedes Ustedes Que hay una vaina ahí Que chiquito Diablo, Ronnie No sé Hubo uno ahí Que dijo De que De que se lo diera No tan fácil Esta gente Ah, pero no me oyen Está bien No, yo te oigo No, mejor así Mejor así Te ignoró Te ignoró Mejor así Te quedas con toda la bala Yo pasé por ahí Y las balas Le pegan a uno Aquí automáticamente No sé Puede ser Ah, bueno Aquí están ellos Perreando Y toda la vaina Cambio No, yo hasta me fui Porque Yo hasta me fui Si llevo un enemigo Ahí Yo no quiero que yo sepa Porque yo ando con ustedes No, tú sabes Oye, pero Ya vale Fiz que estamos jugando Mira, quítalo Gente No, que yo me voy a ser loco Unos momentos después Bueno, my friend Usted cayó atrás de la zona Yo no sé jugar de ese lado Ok, no mire tú Que está muerto Anda, coño No, la madre No 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 Concha 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 Está viendo Arriba Lo Espérate que ellos Me van a tirar Mira, ya me tiró uno Coño, pero Se la estaba viendo Y de un pronto la suelta Déjame callarme ¿Por qué tú crees que yo tengo Las gargantas tan anchas? ¿Por qué las tengo a atravesar? Eh, eh Ay, Dios Por Dios Oye, pero que suculento Ay, me van a bloquear la transmisión Me van a bloquear la transmisión Pues yo estoy hablando Yo estoy hablando de la I Señores Yo estoy hablando de la I Señores Por aquí hay gente Lo que nosotros tenemos que hacer Let's kill this fuckers Es embalar Es embalar, ¿no? Ponle la falda A la niña Ponle la falda A la niña Ponle la falda A la niña Ven, novato Ven, ven, ven Papi, ven Pero Tú estás viendo Conchale Pero lo hubiera matado Desgraciado Te llevaste todas las balas De una vez Eh, eh, Jorge Tú estás muy cerca, loco Te va a pegar uno Mierda, coño Qué maldito yahuazo Hay uno en el suelo Hay uno en el suelo Vamos allá Vamos allá Vamos allá Lo matan Lo matan Mira el otro Me apareció Ya, ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Mierda Eh, aquí arriba Aquí arriba Aquí arriba gente Aquí arriba gente Espérate, espérate Ahí sí como yo Siga embullando Siga embullando Lo que le voy a salir Por atrás A ver qué es lo que Quién fue que cayó Voy a revivirlo Voy a revivirlo Ah, un chiste loco Pero No, vete, vete, vete Vete loco Que no va a dar tiempo Está demasiado Está demasiado duro Siga embullando Sucio